Esto es salsa, ¿eh? Eso es salsa. Salsa, pura y pura. Hasta que me olvides todo y ya intentarlo. ¿Qué va? Chupa el rey, ¿eh? Tienes que hacer con una cuchilla, ¿verdad? Para que te corte la vena. Nada. No te confíes que los tibetitos son así. Tienes que hacer con otra. Hasta que me olvides tanto que No se está ganando ni de saber. Hasta que me olvides tanto que No la gente sube mi boca como tu sonrisa. Voy a rodar como la llave entre la tuisa. Así está que me olvides todo y ya intentarlo. Hasta que me olvides tanto que Pon esto amiga Tenga en realidad Tenga en realidad Tenga en realidad Se sabe toda la canción ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no No es esta mañana ni despliega Hasta que no me olvides Voy a amar en el amor Y yo me pongo que vendré Gracias, hasta que no me olvides Hasta que no me olvides Que no sepa No, 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 no Ata que no me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Te voy a amar en su peso Ya no te quiero la paz No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí. No tiene ningún sentido, pero es bueno continuar tirando de amor hasta que rompí.